Este taller surge en el año 2021 y siempre estuvo a cargo de la residencia interdisciplinaria en salud mental comunitaria. Las residentes empezamos dando este taller en el CISC, que es un dispositivo del servicio de salud mental comunitaria. Estuvimos un tiempo ahí y después creímos y consideramos necesario salir un poco a la comunidad a demostrar el taller y estuvimos funcionando en la librería Don Quijote, en el centro de Viedma, lo cual fue una propuesta que estuvo valioso el cambio, sobre todo porque se acercaban gente de otros lugares, de la comunidad, no solo usuarios y usuarias del servicio. Y después, con el tiempo nos dimos cuenta que también era interesante volver a Casitas de Medio Camino y poder implementar este taller acá. A partir de algunas herramientas que traemos o disparadores lúdicos que tienen que ver con el juego y con esto, apostar a la creatividad, construimos lo que podríamos pensar como una especie de folleto o revista que tiene la función de comunicar que otro, otra, otra lo pueda ver y entender más o menos que quiso transmitir quién lo produce. Hacemos producciones individuales y grupales y la propuesta que tenemos es generar también el encuentro, el intercambio y es abierto a la comunidad, puede acercarse cualquier persona adolescente o adulto, adulta, adulte, que esté interesado en la ilustración, en la escritura, en el collage o demás herramientas que tengan que ver con la creatividad y, bueno, o que tenga también interés de venir a conocer y acercarse, intercambiar con otras personas. Actualmente el espacio está funcionando acá en las Casitas de Medio Camino, en Amapola 55, del horario de 11 a 12 y media del mediodía, los últimos jueves del mes y los tercer viernes del mes en librería Don Quijote en la calle Buenos Aires. Bien, bueno, ¿ninguna inscripción previa? No, no necesitas inscripción previa, lo único interés y ganas de compartir.